hey gente como andan sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y en este gran vídeo gente le estaré presentando mi colección de ropa parte 2 y esta voy a mover la ropa ya que ya vimos todo todo lo otro en el primer vídeo en la parte 1 si no lo viste te lo dejo ahí arriba te vas a dar cuenta que aparece una sugerencia así que primero pasate a ver ese si no lo viste y luego ve este gran vídeo que bueno voy a mostrar mi ropa y voy a ver de cuenta ropa poseo en mi armario así que bueno sin más que decir vamos allá ok gente sin nada más que decir vamos a empezar por la parte de la cabeza digamos no de lo que se supone de ser el pelo no bien tengo esto del hip hop porque están muy buenos no lo uso nunca esto vamos a pasar rápido lo del gamer esto está muy bueno voy a resaltar lo que uso más que es este que ya van a ver el traje completo luego lo mostramos ahora si quieren mostramos el traje completo ahora que es este que me salió muchos diamantes loco me acuerdo que fue cuando cargue por primera vez y está muy bueno ese pelo uso yo siempre y una después voy a pasando algunas cosas que tengo están bien así que lo voy pasando rápido ustedes pongan lo en reproducción lenta si quieren miren este gorro está muy épico loco demasiado épico este gorro negro lo gustado lo está usando recién el sombrero este que está épico y después muchos trajes que no me uso mucho en este que no sé dónde lo saqué este gorro de los 10 millones y después muchas cosas que que no uso obviamente y el pelo wolfram original bien ya en cosas de de digamos de cuello no sé no sé cómo decirlo a esto le voy a decir lente porque hay unos lentes ya en lentes gente tenemos todos estos personalmente no uso ninguno va no es que no son ninguno usamos estos tengo estas esta máscara que está muy buena está que también está muy bueno que es un poquito y esta calavera está épica después de estos barrijos que no están en los barrios este me lo compré hace poco y no sé nunca y este no sé nunca tampoco y le dieron gratis bien ya acá no tengo nada así que bueno vamos a ver las playeras que si tengo un par que están muy épicas bien gente acá en la sección de playeras como pueden ver tenemos algunas particularmente no no soy de usar muchos no tengo muchos pero no uso casi ninguna de las que estoy mostrando porque porque ya estoy acostumbrado a usar una no uso mucho las de oro no uso mucho especialmente de oro uso la última que salió que es esta que está épica pero no no soy usar mucho como pueden ver tengo muchas playeras que no uso y que están muy buenas también la de brasil está muy buena esta está muy buena esta está muy buena y no la uso y hay muchas que están muy buenas hay muchas playeras que que tengo pero no uso esta de un pase de elite si no me acuerdo si mal no recuerdo la de mamá y la de papá tengo las dos increíble las dos y después tengo algunas que son viejas como estas estas que de vieja todas las que tienen que son viejas esta es la vieja especialmente en un sur y con estas vieja 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 viejísima la ven así que estos son todos los playeras de hombre que tengo con pantalón de hombres tengo todos estos algunos son de tres completos como este del gamer este del chon que rapea del trapero se sufre hablan los otros fanático como quien lo sabe pero si ustedes la mayoría es de este bandido y este es de trajes que esto me voy a ir equipando para que ustedes puedan verlos este no lo tengo todo no se lo digo rápido este pase de elite que es real la van en este estoy equipando todos, de este tengo los tres dos, allí hay uno, el rojo, el verde papá, bueno después voy a ir mostrando los pantalones si ustedes lo ven, muchos lo reconocen algunos, algunos tienen, algunos no, este del Wolfram que estoy usando ahora que está muy bueno, este también está muy bueno, este es uno de los primeros, uno de los veteranos que te dan cuando empiezas, este también está bueno, el de prisionero, el shortcito está muy bueno, mirenlo más de cerca, no el personaje sino el shortcito, y después la dormudita clásica, la que te dan al inicio del juego, yo tengo muchos pantalones, pero suelo usar siempre los mismos, que son este, este o este shortcito, zapatos gente, como pueden ver tengo todos estos, me voy a ir mostrando de uno, este, 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 no voy a ponerlo así si ustedes lo pueden ver, este ya lo conocen, cual particularmente uso más a enseñar, espérenme que estoy rajando el ojo, de momento estoy grabando, no lo sé por qué, y estoy mostrando, perfecto, y muchas putas, estos zapatos que son de este traje, que está épico, miren miren todos los zapatos que tengo, están todos, por si me sentimos, estos son épicos, las penis épicas, las botas épicas, zapatos blancas, que todos tienen y todos usan, que son buenísimas, también son buenísimas, estos zapatos del traje este, naranja, me falta conseguir y lo voy a conseguir, acá empiezo los chetos, las zapatillas estas, que están muy buenas, pero demasiado buenas, estas, que están buenísimas también, creo que todo el mundo tiene, estas, que están épicas, el detalle en rojo y amarillo abajo, está muy bueno, y llegamos a lo importante, los zapatos angelicales, los zapatos angelicales, están muy buenos, algunos dicen que son exclusivos, algunos dicen que no, pero para mí son exclusivos, son los que más uso, ahora, si no estoy usando los rojos, pero los zapatos angelicales, están muy buenos, y después estas que regalaron, que son muy buenas, estas también, las clásicas, y bueno, las botas, estas que no me gustan para nadie, bien gente, ya pasamos a la ropa de mujer, pero ahora si, con mi cabeza, tengo toda esta, y le voy a enseñar los trajes, porque son tan serios, son trajes, ahí van bien ustedes, todos estos son trajes, que son muy buenos, mucha ropa de mujer tengo, en claro, muchos trajes de mujer, se cree que no es nadie, esto es un groto completo, esto, bueno, ahora vamos a ir bajando, para que puedan ver, los costos de el look royal de oro, les enseñe los trajes que me saqué, con diamantes, acá hay un montón de cosas, esto está épico, me encanta, me encanta, simplemente, y también está épico, porque no, está muy bueno, bueno, vamos ahora a la parte de lentez, o casco, casco eróico, que no te lo puedo equipar, porque no estoy en eróico, es el chat porque en ese eróico, pide en oro 4, Fx1000, bueno, acá hay otro, acá está ubicado, el Joker, la Joker, mejor dicho, que no me puedo faltar, este es el que también está épico, los lentes épicos, y vamos a ver todas las mascarillas que tengo, o lentes, como que quieran decir, la cabeza de popo, la cabeza de conejo, la cabeza de mano, este coso es muy gracioso, acá tiene un montón de cosas más, este es la tarjeta épica, el traje simplemente es épico, un panuelo, y estos lentes rosados, que son épicos, y aparte de playeadas, tenemos muchos, al completo, como ya lo enseñé antes, y si le voy a pasar de uno, porque antes les enseñé, este es el que es épico, mucho, mucha roja de mujer tenemos, no más que hombre, pero tenemos más variada acá, con las camisetas de oro y heroico, que de mujer también se ven épicas, el último traje, y bueno, después van a ver muchas cosas, este lo tengo completo, me parece, me falta un patado, este no se de donde lo saque esto, muchas cosas, y no se de donde saque cracks, este que está épico, mira, mi equipa, todo, pero no lo vio, ahí lo van a ver, está picado, picado, y bueno, a ver, seguimos pasando muchas cosas, mucha ropa de mujer, ahí están todas las rameras, todas las placeritas, las que tengo repetidas como la de hombre, que se pueden ser de mujer, como pueden ver, pero tengo mucha ropa de mujer también, muchas placeras, y bien gente, ya en pantalones, tenemos todo esto, que la mayoría ya los vio, por los trajes completos, esos pantalones tan épicos, estos tan épicos, es más, el traje completo ya está épico, hay un montón acá, que están buenos, no uso casi nunca personaje mujer, los no sé si se podrían equipar, los vamos a dejar equipados, a ver si se pueden equipar los angelicales, los zapatos angelicales, con mis zapatos tengo todo esto gente, para que vean paso rápido, esos son los mejores que tengo creo, creo que no se pueden aplicar los angelicales acá, no, no me deja, donde están angelicales, malditos angelicales, bueno se perdieron los angelicales, acá están, no se iba perdiendo, pero bueno, sin dudas, los mejores que tengo serían estos, entonces, estos se van, pero épicos, son épicos, bueno gente, una vez que mostré la ropa, voy a pasar a mostrar lo que tengo acá, mi caja de botín, mayormente acá guardo las cajas que, de armas que ya tengo, como bien tengo todas estas permanentes, entonces las guardo, no las abro, las dejo acá, como estas de que tengo 78 y ya lo tengo todo, entonces, mayormente estas cajas, están acá por estar, el día que las quiera abrir, las voy a abrir, y me van a dar escala solamente, con mis parquetas tengo dos, estas por 17 días, que te dan más en cuenta de oro, y esta te da más experiencia, que no se por cuánto la tengo, pero bueno, está ahí, consumibles como con un bar, tengo acá 6 tickets de arma, esto que salió nuevo, que se los toquen, esto, esto, tengo dos, tengo dos pergaminos de esta incubadora, y después tengo cosas, que algunos ni ya ni se acuerden, a mí tú los propones de cuánto la tengo, tengo algunas cosas que algunos ni se acuerden ya, como estos, los toques de resurrección, amigos, son viejísimos, que más es viejo, muchas cosas viejas, esto también es viejo, esto es viejo, imagínense, o sea, esto también es viejo, muchas cosas viejas, que tengo acá, que ya obviamente lo puedo canjear, porque ya pasó su evento, pero si algún día regresan, tendrían acá guardadas, las cosas, y bien gente, si te gustó el video, recuerda dejar tu like, recuerda suscribirte, quiero que dejes también en los comentarios, si tienes algo que yo no tenga, me gustaría saberlo, si quieres que hagamos un día una guerra de outfits, en una sala, también lo haremos, así que bueno, sin nada más que decir, gracias por ver el video, y nos vemos en el próximo video, adiós. ¡Gracias!